Hola, hoy cocino un pollo vegetalizado, o dicho de otra manera, guisado con verduras y en su propio jugo. Los ingredientes, unos muslitos de pollo, cebolla, zanahorias, pimiento rojo, también verde y salsa de soja. Comenzamos cortando la cebolla en juliana, y el resto de verduras en tiras muy finas. Luego mezclamos todas las verduras. A continuación preparamos el pollo quitándole la piel para que el guiso tenga la menor grasa posible. Después de cortar la punta del hueso, salpimentamos. Y ahora, en una cazuela con un chorrito de aceite, ponemos una primera capa de verduras, el pollo en medio, y terminamos con otra capa de verduras. Tapamos y lo dejamos cocinar a fuego muy lento durante dos horas. Con un poco de la salsa del pollo y un chorrito de soja, preparamos la salsa que va a acompañar el plato. Por último, servimos en el plato. El pollo en un lado, las verduras en el otro, y unas gotas de salsa de soja. Y eso es todo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!